¿Listo, ingeniero? ¿No va a estar de mal? No, me parece que tengo que salir de emergencia ahorita. Bueno, toda esta lectura del acta, ¿Verdad? Yo lo voy a leer. Ah, ok, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a esta reunión. El ingeniero Francisco Anzules Constantino, director general del centro de CCT de Guanajuato, les da la más cordial bienvenida. Eh, para el acto de fallo del procedimiento E14. Me voy a permitir, ingeniero Barraza, que verifique si hay algún asistente o invitado especial el día de hoy. Eh, por el momento hay cuatro empresas por vía remota, no hay ningún invitado especial. Ok, muy bien. Bueno, eh, pues entonces, eh, gracias a todos vamos a presentarnos, creo que nada más de funcionarios públicos está el ingeniero Barraza y un servidor, entiendo. Sí. Y con este coro, damos por iniciado el protocolo de fallo del, del E14. Y si gustas, ingeniero Barraza, si puedes hacernos favor de hacer la lectura del, del acta del fallo, por favor. Sí, con todo gusto, voy a compartir la, la pantalla. Voy a iniciar con la lectura. En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las diez horas del día veintinueve de junio del dos mil veintiuno, a los interesados que participaron en el acto celebrado el día siete de junio del dos mil veintiuno, según el acta de presentación a partir de las propuestas técnicas. Sí, vamos a cerrar micrófonos, por favor. VG. Ahí está, gracias. Según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron a través de medios remotos y de manera presencial en la sala de juntas de la subyección de obras, las personas y o morales y servidores públicos cuyos nombres representantes representaciones y firmas que figuran al final de la acta. Preside el acto, el ingeniero Francisco Ansurs Constantino, director general del centro S7 de Guanajuato, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Una vez analizadas y evaluadas en forma cualitativa, cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz, base de puntos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocante, de la convocatoria a esta licitación. Resultado por lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocatoria y obtuvo el mayor puntuaje es la presentada por el grupo formado por CMC, pavimentos SADCB y trascenda ingeniería SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009955E142021 por considerar que su propuesta con un monto de ocho millones 940 mil 649 pesos con 16 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte de efecto para la empresa grupo formado por CMC, pavimentos SADCB y trascenda ingeniería SADCB de notificación en forma y por ello se compromete a y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos el día a las 11, a las 10 horas del día 6 de julio en la oficina del departamento de contrato y estimaciones del centro SST de Guanajuato. En este acto se hace entrega el listado de documentos necesarios que deberá entregar el visitante ganador previo a la firma del contrato, así como los formatos de fianzas, los cuales deberá presentar variedados por la unidad de asuntos jurídicos. Para constancia y afines que sustan sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento de las personas que intervinieron en el acto de adjudicación. Y eso sería todo, ingeniero. Bueno, muy bien. Gracias, ingeniero Barraza. Tenemos un representante de CMC y de Trascenda. ¿En esta ocasión nos acompañan? No sé. Papsa, Floresa, Sokoe, Martín Není, no sé quién sea. Ok. Betatán, ¿no? Bueno, ingeniero Barraza, le solicito que por favor contacte al representante de la empresa, para que a la brevedad se acerque ahí al departamento de contratos a firmar y comprometerse con este fallo. Bueno, no habiendo nada más, entiendo que damos por concluido este acto y agradezco de antemano a todos los participantes y gracias.